La Olimpiada Internacional de Matemáticas, OIM o IMO en inglés, es una competencia mundial para estudiantes de secundaria que se desarrolla cada año en un país distinto. La primera competencia se desarrolló en el año de 1959 en Rumanía, lugar donde en cinco ocasiones más se ha vuelto a desarrollar, siendo la última edición la del año 2018 en ese lugar. Quédate y veamos la solución a uno de los ejercicios propuestos. Para este problemita cabe recordar las siguientes propiedades. Propiedad número 1. Si yo tengo dos rectas L1 y L2 y trazo a una tercera recta secante L3, puedo demostrar que L1 y L2 son paralelas si al generarse los ángulos alfa y beta estas medidas son iguales. Propiedad número 2. La propiedad número 2 nos dice que, si yo tengo un segmento AB y trazo a una mediatriz, cualquier punto ubicado en esta mediatriz equilistará de los extremos de dicho segmento original. En este caso también se generará un triángulo isósceles, el triángulo AMB. ¿De acuerdo? La tercera propiedad nos dice lo siguiente. Si yo tengo dos rectas que tienen un punto en común, entonces los ángulos generados opuestos por el vertice tendrán la misma medida. Y la propiedad número 4 nos dice lo siguiente. Si yo tengo un ángulo inscrito en la circunferencia, en este caso el ángulo APB generará un arco AB, cuya medida será el doble de dicho ángulo inscrito. Y además yo puedo replicar este ángulo tomando cualquier punto de la circunferencia. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque cualquier otro ángulo inscrito en la circunferencia que tome como base estos dos puntos A y B generarán el mismo arco. Aquí tengo alfa y aquí se vuelve a replicar el alfa. Esto nos sirve también para el caso de un cuadrilátero cíclico. Fíjate, si nosotros armamos el cuadrilátero cíclico APQB sucederá lo siguiente. Yo puedo afirmar que los ángulos aquí generados, en este caso el ángulo PQA, tendrá la misma medida que el ángulo PBA. ¿Por qué razón? Porque ambos generan el mismo arco. Aquí podría colocarle un beta y aquí se replicará el ángulo 2b. En este caso PBA también tendrá una medida beta. Fíjate entonces, ángulo inscrito en la circunferencia PQA, beta, arco generado 2b. Se replica o rebota en este caso a PBA. Eso sucederá también por aquí, si se me ocurre el ángulo inscrito QPB. Puedo colocarle por aquí un fin, y eso generará un arco en arco QB, 2fi. Ahora me doy cuenta que estos puntos generados en el arco también conducen a un ángulo inscrito en la circunferencia, el ángulo QAB. En consecuencia, ese ángulo medirá, fin. Bien, grafiquemos entonces. Os habla de la circunferencia gamma circunscrita a un triángulo cutángulo ABC. Aquí estará entonces esa circunferencia gamma circunscrita al triángulo cutángulo A, B y C. Os dicen también que los puntos D y E se ubican en los segmentos AB y AC respectivamente, con la condición de que AD y AE sean segmentos congruentes. Entonces, por aquí ubicamos nuestro punto D, y por aquí en el segmento AC, ubicamos E. Muy bien, si estos segmentos AD y AE son congruentes, conviene entonces diagramarlos de un solo color. Ahí está. Muy bien, ahora nos dice que las mediatrices de B, D y C, E intersectan a los arcos menores AB y AC de esta circunferencia en los puntos F y G. Entonces vamos a trazar esas mediatrices. Muy bien, y además nos dice que generan los puntos F y G. Por aquí ubicaremos entonces el punto F y por aquí el punto G respectivamente. Muy bien, nos dicen, demuestre que las líneas DE y FG son paralelas o, en su defecto, son la misma línea. Entonces generamos los trazos DE y FG. Bien, ya tenemos esbozado nuestro ejercicio. Ahora vamos a anotar lo siguiente, que si este segmento, vamos a llamarle el segmento FM, es una mediatriz, entonces la medida de BM será igual a la medida de MD. Esto lo podemos simbolizar de la siguiente manera. En el otro caso, también sucede lo mismo, ¿cierto? Se ha trazado la mediatriz, que en este caso le vamos a llamar M. Entonces por aquí tengo cadenita en EN y cadenita en NC. Ahí está. Y nuevamente, con nuestra segunda propiedad, tenemos lo siguiente. Que si se ha trazado una mediatriz, yo puedo generar triángulos isósceles. Muy bien, generamos entonces dichos triángulos isósceles. En este caso, ese punto cualquiera que mencionábamos de la mediatriz, será el punto F. Y desde F podemos trazar FB y FD. Generándose entonces el triángulo isósceles en un centro. Entonces, FBD tendrá una medida de alfa, y FBB también tendrá la medida alfa. Lo mismo ocurrirá en el otro lado. Podremos generar entonces nuestro triángulo isósceles EGC, dado que ya tenemos la mediatriz GN. Ahí está. Y en este triángulo isósceles EGC, podemos entonces anotar nuestros ángulos beta y beta por aquí. Listo. Ahí está. Muy bien. Ahora nos damos cuenta de lo siguiente. Que tenemos ángulos inscritos en la circunferencia. En este caso, el ángulo FBA. ¿Te das cuenta? Entonces, generará un arco que está regido por los puntos F y A. Si el ángulo FBA mide alfa, entonces el arco generado medirá 2 alfa. ¿Cierto? Y ahora, para utilizar nuestra tercera propiedad, necesitamos lo siguiente. Las líneas continuas que tengan un punto en común. Aquí yo tengo una línea o un segmento BA. Y por aquí tengo un segmento FB. Pero FB y EE no son colineales. Entonces, lo que puedo hacer es prolongar FB. Y ahora sí, ya tengo dos trazos. F, en este caso, me voy a llamar aquí al punto un P. Y tendré FB y BA. Esos dos trazos han generado este punto en común D. De tal manera que FB, D, mide alfa. Y en consecuencia, ADP también mide alfa. Ahí está. ¿Cierto? Muy bien. Aquí también me doy cuenta de lo siguiente. Que si yo prolongo GE. Hasta llegar a un punto en la circunferencia, al cual llamaré el punto Q. Entonces, se generará lo mismo. ¿Cierto? Si yo tengo una medida G, E, C, beta. Eso sugiere que la medida del ángulo A, E, Q, mida también beta. Ahí está. Y si ahora yo trazo el segmento PA, me doy cuenta que se generará un triángulo de tipo isocia. ¿Por qué razón? Porque APF genera el arco AF. Y ya conocemos la medida del arco AF. Es dos alfa. En consecuencia, APF unirá la mitad. O sea, alfa. Entonces, ese triángulo isocia en la circunferencia es DAP. Te das cuenta, alfa y alfa. Muy bien. Como AD está con un trazo en rojito, para poder también notar que se trata de un triángulo isósceles y que AP es congruente a AD. Entonces, también lo representamos con ese mismo color. Luego, si unimos QA, nos daremos cuenta que también sucede lo mismo. Se generará un triángulo de tipo isósceles. Fíjate aquí. Ya conocemos que el arco AG mide dos beta. En consecuencia, el ángulo inscrito ACG me dirá, así es, beta. Y ahora me doy cuenta que el triángulo QAE es isósceles. Te das cuenta, beta y beta. ¿De acuerdo? Ahí está. Tengo dos trazos en rojito, entonces. Ahora tú te das cuenta de lo siguiente, mira. Que todos estos segmentos tienen un punto en común. O sea, concurren en el punto A. ¿Eso qué te sugiere? Te sugiere que tú puedes trazar una circunferencia con centro de A. Muy bien. Y aquí también se generará un cuadrilátero cíclico. El cuadrilátero QDEP. Muy bien. Y en todo cuadrilátero cíclico se cumplirán las propiedades vistas en el punto 4. ¿De acuerdo? Esto es que si yo tengo el ángulo generado PQE perteneciente a la circunferencia, voy a llamarle a este el ángulo phi. Eso quiere decir que el arco P medirá dos phi. Y en consecuencia busco otro ángulo inscrito en dicha circunferencia. Este es el ángulo PDE, cuya medida será, así es, phi. Lo mismo sucederá para el ángulo QPD, que en este caso vamos a llamar fita, y que dicho ángulo generará el arco QD, cuya medida será, así es, dos phi. Nos damos cuenta que este ángulo también se replicará en la circunferencia mayor. Fíjate, si aquí yo tengo el ángulo PQG de medida phi, quiere decir que este arco generado medirá, así es, dos phi. En consecuencia, el ángulo inscrito en la circunferencia mayor, PFG, medirá, phi. Lo mismo sucederá para el ángulo QBB, cuya medida es tita, y que generará el arco QF, cuya medida en este caso será, dos tita. En la circunferencia mayor nos damos cuenta que se ha generado el ángulo inscrito QGF. ¿Y cuál será la medida de QGF? Así es, tita. Ahí ya está. Muy bien, fíjate ahora que tenemos este triangulito, en el cual la medida del ángulo E es beta, y la medida del ángulo G es tita. En consecuencia, el ángulo exterior será beta más tita. Lo mismo sucederá por esta zona, en el triángulo FD, y a este puntito vamos a llamarle Z. En este triángulo, entonces, tengo dos medidas de ángulos internos que son alfa y phi. En consecuencia, el ángulo externo será la suma de ellos, alfa más phi. Ahí está. Ahora sí, fíjate que la medida del ángulo, en este caso, ADE, es igual a alfa más phi. ¿De acuerdo? Y también tengas cuenta que eso es igual a la medida del ángulo AZG. Alfa más phi, alfa más phi. Lo mismo ocurre por el otro lado. Fíjate, la medida del ángulo ADE es beta más cita. También puedes escribir, medida del ángulo ADE es igual a beta más cita. Y además, eso es igual a la medida del ángulo A. A este punto le vamos a colocar un Y, AYF. Medida del ángulo A, Y, F. Y eso es justamente lo que queríamos demostrar. Que si estas dos medidas angulares son las mismas, entonces estas dos rectas, en este caso de manera generalizada, son paralelas. Aquí fíjate, dos medidas iguales, alfa más phi, alfa más phi. Entonces, estos trazos DE y FG son paralelos. Bien, esa fue la solución entonces planteada para este problemita de la Olimpiada Mundial de Matemática del año 2018, celebrada en Rumanía. Esperamos que este video te haya gustado y más que eso, te haya servido este resumen teórico y la aplicación que le podemos dar a ejercicios de este tipo. Gracias.